¡Suscríbete! Sí, discutía con Santino porque es un desobediente ¿Alguna idea? Y no, porque tu mujer dice que usar su puesto en el poder para beneficio propio es, no sé, corrupto a cualquiera Él es mi compañero de baile y mi marido ¡Ah! ¿Están casados? Sí, sí, sí ¡Ay, qué genial! Y comparten esto y el baile como nosotros, amor ¡Qué bueno! Rafa es quien me salvó ¿Sabés cómo está ganando? ¿Qué pasa? Tiene dominas también ¿En serio también? ¿Todos tienen dominas acá? Y no vale, vos sos el único ciruja Y sí, soy el único salame, porque yo tengo una mujer que se va de conga todo el día Mete y ponga, mete y ponga y me deja ese pedazo de ñandú que lo alimente yo, que le cambie la caca, todo, no sabré o qué Bueno, ¿se sientan? Por favor, buenísimo, nos vamos, gracias Muchas gracias Estás en la linda pareja, ¿no? Sí, sí ¿Cómo que empata? ¿Empata también como nosotros, amor? No, sí, muchas gracias ¡Jesusa! Ha destruido al Delta Boxing Club ¿Qué coño estás hablando tú de esto? A ver ¡Rompele la boca, Jesús! ¡Rompele la boca! Hermosa ¿Perdón? Hermosa la noche, digo hermoso el lugar, la verdad que una tensión increíble, ¿no? Podríamos repetirla Sí, bueno, vemos, vemos, vemos ¿Cómo vemos? ¿Qué vemos? No, no, repitamos, repitamos O sea, sí, todos juntos los cuatro Ah, sí, claro Yo, paloma, qué divina que es, ¿no? Es un sol, la verdad que se pasó con el marido No, para igual el marido es divino, es una cara de buen tipo que me mata, juro No, imitación de la casa No, maestro, nos tomamos tan amolestos, estamos trabajando, no nos volvemos acá, no, no, no Tengo la orden de dejarlo Bueno, yo sirvo, yo sirvo Dale No, pero a mí basta, por favor, yo ya tomé... No, 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 si tú te dejamos borrachar ¿Qué? No, que sí, que podemos tomar un poco más No, claro Sí, ya estamos en el vuelo No, no les recomiendo verme, conocerme borracha, en serio No, 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 no Tienes razón, Andrés No, no, no Hay que brindar otra vez Hay que brindar Vamos, vamos, vamos Para que se repita Y para que no se corte Para que no se corte, sí Bueno, parece que arranca No, 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 no No, 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 no Bueno, muchas gracias a todos Pero el show no terminó acá Ahora Paloma va a sacar a bailar a alguno de ustedes A ver quién se anima Permiso ¿Venís? No, no, no A mí me podés decir que no No me podés decir que no Dale, no respondá, dale Luisa, gracias Dale Muy bien, un valiente que se animó Aplausos, por favor Aplausos Aplausos A ver, ¿por qué sos tan negativa? Estás bochando todo, Camila O sea, necesitamos salir adelante No, no, no A ver, en el consejo tiene que haber un currito No te digo robar Pero podemos tomar prestado Nadie se entera Lo hace todo el mundo ¿Vos te das cuenta de que solamente se te ocurren delitos? ¿Te das cuenta? No tenés escrúpulos No, yo lo que tengo es dignidad Tengo amor propio Tengo orgullo Está bien, vos querés que seamos pobres Listo, seamos pobres Pero ¿sabés qué? Pobres corruptos al menos ¿Entendés? No Ey, compraste nada No, sos una genia Yo no lo puedo, te juro No llegas a ser mi hermana Y yo te adopto, ¿eh? No, sos una genia Te juro Lo único que te falta es rescatarnos de la pobreza Y ahí sí, te hago un monolito en Plaza de Mayo Pues sos una genia Papá no te dejó nada Una casa para vender una herencia Solo el apellido ¿Qué le pedís? Plata Y sí, digo, para tener buenas ideas Necesitas plata Para eso necesitas un capitalista Un inversor Algo O sea, para poner una remisería de mala muerte Prefiero quedarme en mi casa Ah, ¿sabés qué? Entre poco no se te dé mi casa Porque si no podamos alquilar Te limpian, te venden la casa Sabelos O sea, teniendo en cuenta Estás llorando, la venera Escuchá, ¿no? No, es que ¿sabés por qué llora? Por tu grito Que es un cavernico La presencia Decime, decime en qué parte Grité desde que empecé a hablar Ahora Ahora estoy Ahora estoy ¿Por qué no haces un poquito de niñera de tu sobrina? ¿Por qué no haces algo en vez de rascarte todo el día? ¿Por qué no vendemos tu moto? Que puede ser una gran impresión ¿Dónde está mi moto? Buena pregunta Ay, Salo Uno ya pensás en comer ¿Te das cuenta, no? Ay, no voy a engancharme, brendita De queso y mortadela Con los sushi quiero No, no, ¿sabés lo que hay? Acá hay un río Pescado de río, ¿te gusta? Hay una cañita también que podés tirar Y en todo caso te ponés un puestito en la costanera Ah, esa no es mala ¿Sabés qué? Y cuando tiré la caña Aproveché el envión Y tirate vos atrás No, mentira Un poco de barrio no le hace mal a nadie Escuchame, ¿por qué no te vas para casa? A cuidar que no entren chorros Que no entre gente Que no salgan Que no pongan cámaras Digo, ¿vos te acordás cuando tenías una garita Irás a empresa de seguridad, ¿te acordás? No Pensemos que se nos viene la noche La verdad, tres cabezas No se te cae una idea Ustedes son re lela No, ni a vos se te cae alguna idea No, nada, ¿eh? No, yo no quiero pensar No quiero derrochar ¿Qué duño? ¿En serio? Qué genia Qué genia esta pida ¿Por qué no te fijás si lo haces bañar a Santino? Bueno, no te vas a bañar vos Que estás todo chivado, por ejemplo ¿Por qué no te tomás un micro acá Ahí en la terminal Y te vas un poquito a la re... Allá a un barrio hermoso Que hay acá atrás, ¿sí? Sí, somos dos, la verdad ¿Le doy de comer a Santinito? No, no, deja, no le de nada Porque está encabronado No, no le de bola Vos tampoco, no le de bola ¿Por qué? ¿Pasó algo hoy? No, no, gila de que pasaron a la escuela No quiero que te enganches ¿Por qué no pensemos? Tienen ideas, vamos Tienen ideas Mejor lo dejamos para mañana Vaga, vaga No, para de llorar ¿Qué le pasa a tu hija? Maleducada, todavía No, porque tenés base también ¿Qué te lo has agarrado a la criatura? Duerme, duerme, negrita Que tu mamá está en el campo, negrita Duerme, duerme, negrita Que tu mamá está en el campo, negrita Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer anero cerdo para ti Esto tienen que hacer, ¿ves? Acá se dan un billete y cantan en fiesta Cumpleaños de 15, toda esa gilada Sigan, dale Pará, pará Parece un chiste, pero no está mal O sea, podés Sí, golazo total, ¿eh? Podés sumar una banda Tres diosas y Elsa Ay, pará, pará, ¿eh? Era un chiste, era un chiste igual Pero bueno, sí Era un chiste, le dije Se pueden callar un poco Que quiero ver la tele Bueno, acá la Garza Garcés Flamante campeón argentino Diría que da bien con el público argentino Este muerto, ¿verdad? Este muerto Hubo conferencia de prensa Bueno, quería dar esta nota, esta primicia Para vos Vale, pero muchas gracias ¿Te esperabas esto, Garza? ¿Campeón? Uh-huh No, vale Soy campeón, mirá ¿Eh? Yo soy uno de los mejores gociadores de este país Lo merecía Pero lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabía esto De hecho, a Digenero no lo sabía Y mirá dónde está ahora, ¿eh? Qué gordo bolsaro abólico ¿Te pueden callar un poco que no escucho nada? ¿Y qué sentí cuando lo tumbé a Digenero? Y por primera vez se dio un tiro para la justicia ¿Eso sentís justicia o no, facha? Sí, sí, sí Por supuesto Digenero fue un trámite para el campeón Y bueno, ahora estamos para ir por más ¿Vas a ir por el título mundial? Vale Si yo soy uno de los mejores gociadores que hay en este planeta Ahora voy a ir por Mayweb Por Maravilla Por el Canelo Pónganse en fila porque los voy a fajar a todos ustedes Bueno, sí, sí Vamos a ir a buscar la chance De acá, cinco o seis meses Menos, menos, mucho menos Menos, menos Bueno, bueno, supongo que ahora que volviste Y que sos campeón es como que se abrió el negocio, ¿no? Digo porque se rumorea que hay varios sponsors nuevos Que están detrás tuyo Te pregunto, Garza ¿Vas a seguir con cervecería para ahí o lo dejas? Se puede callar un poco que no escucho nada ¿Qué tienes que ver, facha? Esto es una cervecería, no es nada más que eso Sí, tiene nada que ver con nosotros La cervecería es mi nombre, sponsoría, ¿eh? Guarda, ¿eh? No nos confundamos con eso, ¿eh? No, ¿sabés quién es que me banca? A mí, de verdad, posta, posta, posta ¿Quién es que me banca? Callate en la boca vos, loco, estoy hablando Soy el campeón, respetá, facha ¿Sabés quién me banca a mí? ¿Querés saber quién me banca? ¿El niño bien? ¿El niño bien? Ese me banca a mí El niño bien ¿Cómo, el niño bien? Sí, el niño bien Sí, sí, el niño bien ¿Encabés el niño bien? No ¿Quién es el niño bien? ¿Sabés quién es el niño bien? ¿Qué te diga? ¿El niño bien? Es muerto en vida ¿Y ese niño bien? ¿Eh?